Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De hermos y de cerca, nos traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Mi amor en la salida, me asata a mi madre Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí Adel, 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 adel In a mamá, in a mamá, adel, adel Adel, 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 adel Adel, 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 adel Adel, adel, adel Adel, adel Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De hermos y de cerca, nos traes hasta aquí Adel, adel, adel Adel, adel Adel, adel 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 El amor, el amor